ya me estoy probando uno ese color de rosa fuerte me queda bien es bonito precioso de encaje no tiene relleno no tiene no no es este no tiene barba es muy sexy porque un poco transparente me queda bien te queda espectacular será mi talla o no será mi talla bueno de esto vamos a hablar de sostenes de calzones pero sobre todo de sostenes con afife dogman asesora de imagen nuestra asesora de imagen cómo estás afife muy bien cecilia orgullosa de estar con la mejor voz de la mañana por supuesto como todos los martes casi me asusto pensé que decir otra cosa con la mejor no sé qué y también en muchas cosas este estamos con andrea contreras ella es la jefe de marketing de triunf a esta marca tan conocida de sostenes de ropa interior cómo te va bien cecilia gracias oye interesantísimo este estudio que hizo triunfo a nivel internacional a más de 10.000 mujeres de todos los continentes ya entró uno de los temas que sale de este estudio es que es tiene más de tres millones de búsquedas en internet esto de buscar el sostén adecuado por ejemplo y el 64 por ciento reconoce de las mujeres reconoce que la mala elección de ropa interior le echa a perder el día como tanto corre a ver andrea son datos bien sorprendentes los que rejó este estudio porque el sostén más que una prenda que que soporta el busto y que te ofrece esta contención es una prenda que te ayuda a sentirte más segura y en confianza con tu cuerpo o sea no es lo mismo levantarse en el día con un busto bien ubicado a que con las pechugas casi a la altura del ombligo entonces uno anda jibada con una postura distinta entonces el sostén sin duda es mucho más que una prenda de de vestir bueno esto de levantarse andar con las pechugas a la altura del ombligo hay algunas que que no porque son jóvenes o porque las tienen bien paradictas o porque se operaron en fin pero después de ser mamá después de los cuarenta a todas las mujeres les pasa que se les cae un poquito y hay la buena elección de un sostén pero además por coquetería supongo por sentirse más más sexy este o no a fifa bueno por supuesto y para que la ropa te quede mejor de hecho los especialistas a nivel internacional dicen que uno debiera tener dos sostenes negros dos blancos dos beige y al menos uno de fantasía para las ocasiones especiales pero más allá de eso yo igual te agradezco la posibilidad de hablar de este tema hoy ceci porque yo soy una obsesiva con tratar de transmitirle a las mujeres la importancia de la ropa interior y sobre todo el sostén y yo también puedo confirmar los datos de triunfo que te digo que nuestras clases y asesoría alrededor del ochenta por ciento de las mujeres llega con un sostén incorrecto y eso no puede ser de hecho este estudio dice el sesenta y nueve por ciento no usa la talla correcta como hago este andrea para saber cuál es la talla correcta una de las latas de perdona pero una lata ir a comprar sostén si no tienes paciencia en fin hay que probarse ochocientos mil sostén entre sale la por suerte las vendedoras suelen ser bastante amables sobre todo las de triunfo y te trae le va le traigo otro este que el treinta y cuatro sé que el treinta y seis ve que en qué sé yo este y hay que tener paciencia si bueno nosotros en triunfo ya llevamos más de ciento treinta años escuchando a las mujeres entonces estamos conscientes que es un sacrificio ir a probarse esos tenes porque vas con los guagua con las guaguas con las bolsas te tienes que sacar la chaqueta que y lo y lo más terrible es que tú quedas desnuda frente al espejo eh denotando todas las imperfecciones la celulita y los rollitos que tiene tu cuerpo hay no si entonces por eso las mujeres evitan probarse el sostén yo creo que puede ser deprimente este mirarse el espejo pero para muchas claro que sí es que es deprimente ya hay que dedicarle tiempo y eso eso es lo que las mujeres tenemos que entender porque es una prenda trascendental además que determina cómo lucimos la ropa exterior bueno pero esto es una clase práctica y aquí este andrea y a fifi han traído una cantidad de sostenes impresionante vamos a comenzar por uno el más sexy de todo andrea a ver mira lo más sexy traje estos que son muy de fantasía como mencionaba la fifi que esta es una una línea de triunfo etiqueta negra que son son sostenes con muchos detalles hilos de plata eh detalles en los breteles delgado eh una suavidad de verdad extrema este color este natural con negro parece no sé bailarina de del moulin push es que son prendas de lujo realmente no son y son con eh vienen eh algunas vienen con pad claro para aquellas que desean push up esto el pad es claro este soft que va y que que tiene la el sostén abajo me queda bien y te ayuda a a realzar el escote a realza el escote pero mira volviendo a esto de las lo vamos eh muéstralo bien a la cámara este por favor andrea esos sosténes preciosos muy eh sexy esos son ahora esos son para ocasiones especiales no es cierto sí ahora es que también no nos olvidemos y la andreita lo va a corroborar que la ropa exterior se elige de acuerdo perdón la ropa interior se elige de acuerdo a la ropa exterior que me voy a poner si yo tengo a lo mejor una camisa de seda algo con algo de transparencia en donde en donde quiero sugerir un poco una ropa interior de lujo y elegante como esta voy y me compro un sostén tan espectacular como este de triunfo pero si tengo una prenda un poco más ajustada la cual necesita un calce perfecto en en con la que requiere un calce que no se marque absolutamente nada voy a tener que elegir probablemente uno de copa lisa eh de microfibra que sea perfecto para lo que llaman los especialistas el daily wear o el uso del día a día te fija cuál es el de microfibra y este copa lisa por ejemplo muéstranos este andrea estos que estos están muy de moda ahora fin de año porque estos breteles son eh multiposición son sosténes en colores básicos eh blanco beige negro que son los que te sirven para estas fiestas de fin de año que necesitas eh lucir vestidos sin hombros muy escotado entonces estos breteles te permiten o cruzarlo al cuello cruzarlo en la espalda etcétera ahí hay un tema importante ceci si tú me permites porque la andrea dijo fiestas de fin de año ahora se nos juntan graduaciones compromisos de fin de año y los matrimonios y y la experiencia que tiene también triunfa al respecto es que muchas veces las novias no se dan cuenta que tanto como el modelo del vestido de novia tienen que pensar paralelamente en el sostén el otro día me contaba la andreita que llegó a una de las tiendas una mujer con un vestido de fiesta espectacular escote lateral escote trasero etcétera espalda mucha gasa transparencia claro pero con un pecho que no era adecuado para ese vestido y por lo tanto no pensó que primero tenía que ver con qué sostén se lo ponía o no andrea justamente entonces llega la novia con este vestido esplendoroso buscando un sostén que no existe para su figura y la desilusión de excepción porque no existe porque probable son mujeres de busto grande y que quieren estar con un sostén invisible prácticamente en la fiesta entonces lamentablemente no hemos encontrado la tecnología pero es un busto que necesita soporte claro ya ahora otro otro tipo de sostén por ejemplo a propósito de los que hablaba de la microfibra y todo lo demás hay algunos que tienen una forma en el escote o en la copa que no a todas les viene bien porque depende de la forma también de los pechos del busto porque algunas tienen más redondo otro más puntudito ya sabemos todas las formas que hay tú las puedes ir a fifa es que hay muchos hay tantas formas de pecho como formas de sosténes entonces eso es muy importante por eso es que las mujeres una razón más para que se den el tiempo de buscar el sostén adecuado para ellas correcto por ejemplo acá yo traje yo traje varios ejemplos de esto de sostenes para mujeres copa de copa e inclusive que siempre nos reclaman que los sostenes de copa grandes son feos con poco detalle poco diseño entonces triunfa lanzado su colección beautiful que combina el tallas grandes con detalles en encaje ese es copa c andreita el rosa que mostraste primero este es una copa es copa de imagínate si copa de o sea eso para una mujer copa de o sea con un pecho profundo grande copa de el más grandote claro a b c d e y en eeuu creo que llega hasta la efe no sí sí claro entonces eso acá en el mercado chileno era impensable un sostén tan bonito como ese para un para un pecho tan grande claro porque las de pecho grande probablemente tenían que andar con poleras más grandes sin lucir mucho y eso tiene detalles y el soporte que necesita pero este que está mostrando justamente es un rosa pálido o rosa palo rosa claro pero que tiene también un celeste en en los breteles y en la orilla o sea este muy muy combina colores y detalles y si te fijas con breteles más anchos pero sinceramente sinceramente no no andemos con con cuento esto tan bonito tanto diseño qué colores qué detallito esto para mostrarlo no estoy tan de acuerdo sicilia porque también yo me quiero sentir yo sexy bonita y orgullosa de mi figura también independiente si lo voy a mostrar o no ahí hay un tema porque fue sorprendente sicilia que la encuesta que realizó triunfa ya dijimos a más de diez mil mujeres en ocho países dentro del setenta y cinco por ciento de mujeres que no conoce su talla hay un veintinueve que se compra el sostén incorrecto sabiendo que lo es que se está comprando una prenda incorrecta y me gustaría en tus comentarios andreita claro eh le gusta ya este ya la talla mucha visita hay mucha visita de hombres y se dice que este por ejemplo es un sostén muy que tiene solamente amarrado acá al medio y tiene separada las dos copas con eh con con push up con push up eh quienes tienen que usar push up por por las que tienen muy poquito nada más o las que tienen normal también si quieren claro para aquellas que quieren aumentar en una o dos copas su talla o también aquellas que quieren lucir un escote más prominente es recomendable el push up pero lo que mencionaba fifa también es importante que un veintinueve por ciento de las mujeres escoge conscientemente mal su talla porque conscientemente que pretende o porque no está una porque quiere tener un simular un pecho más pequeño aplastárselo muchas veces o porque se o muchas veces también se compra una talla más pequeña para lucir un escote más pronunciado para subirlo claro entonces este yo soy copa C me compro copa B esto me queda como de lugar pero voy a tener con las pechugas donde quiero que esté o a veces se enamoran de un diseño y dicen ay bueno me queda un poquito apretadito de acá pero ay me lo voy a llevar igual una eso se da mucho también o no ya lo hemos hablado a Fife en varias estamos con a Fife Dogman asesora de imagen estamos con Andrea Contreras que es la jefa de marketing de Triunfo estamos hablando de los sostenes estamos hablando de este estudio lo que la mayoría no es cierto dice que no usa la no usamos la talla correcta y que la mayoría también dice que es lo más importante que le puede arruinar el día tener un mal sostén puesto ahora ya lo hemos hablado con a Fife en varias oportunidades lo que el rollito del costado de la espalda ese sí que es un tema y no todos los sostenes vienen este o se adaptan yo 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 desafío qué mujer que no sea flaca como palo no tiene un rollito aquí en la espalda un poquito aunque sea y hay que disimularlo claro ese rollito Cecilia muchas veces se sale justamente porque usas la talla inapropiada del sostén y o porque lo tienes mal ajustado pero hoy en día la tecnología ha desarrollado sostenes como este por ejemplo de laterales anchos que es un lateral mucho más pero es poco sexy a veces dicen el lateral ancho no pero míralo por mirar de frente se sostiene presión es que además esto cambia y fíjate que tiene un escote más profundo que lindo no que y es de bretel de poner y sacar no son multiposición en el fondo y entonces ese rollito con estos laterales anchos tú lo puedes disimular no es que yo tenga que andar con el rollito de por vida tratando de esconderlo muy bien es que además la mujer de contextura media tiene que usar un sostén con un lateral un poquito más ancho aquí está la diferencia ahora tienes alguno con lateral delgadito este por ejemplo que es el de push up que yo te mostraba ya pero hay algunos más delgados todavía más delgados aún pero esos son para gente con un busto más pequeño que no necesita tanto soporte ahora esto que trajiste aquí qué es esta es la línea modeladora de esto es full tecnología y viene a derribar un poco el mito de que las prendas modeladoras son feas tienen este look casi ortopédico y que cuando llego ya me voy de la fiesta y llego a la casa me da vergüenza sacarme la ropa porque por lo general son de colores feos con muchas varillas entonces triunf diseñó esto que es última tecnología son prendas sin costura pero que combinan moda muéstralo nomás pero yo te pregunto ese no tiene bretel entonces no es cierto ese que estás mostrando correcto que es un calzón de faja alta que tiene un silicón antiadherente llega hasta antes y no sé no se te empieza a enrollar y a bajar mientras estás sentada o bailando o bailando porque o cuando te abrazan tiene bandas de silicona que te aseguran que se van a fijar a la piel ya no se va a bajar no siempre y cuando las mujeres se la pongan con la piel absolutamente seca sin talcos ni cremas ahí esa banda se adhiere de forma perfecta perfecta y es increíble como es un verdadero lifting para el cuerpo y además que tiene un no sé si se dice así pero como un frunce en la zona de los glúteos que te da un realce natural muy interesante en el pumping mira fíjate en el pumping en el trasero y además ya claro ahora hombres cuando vean esta estas mujeres espectaculares no es cierto claro revisen si tienen esto porque después se lo sacan uno va con el marido y te dicen mira que reje esa mina no sé qué y uno no sabe si está así con este coso claro toda modelada como si se hubiera hecho una cirugía plástica pero lo importante yo vuelvo a reiterar es sentirse en confianza con el cuerpo de de uno de sentirse súper segura estamos bromeando y que este este es fantástico tiene el sostén tiene aquí para modelar el torso tiene también para el pompín como dice este la fifa tiene todo y además un escote sexy este el boom también para las fiestas de fin de año para modelar la silueta el perfil entonces esconder los rollitos que se producen acá en la cadera eh definir el glúteo y también por supuesto en el estómago tiene hilos de aluminio que son los que te ayudan a controlar el abdomen hilo de aluminio la única marca que incorporó hilos de aluminio pero si si paso con eso por el control de seguridad en el aeropuerto capaz que ya nos preguntan eh qué pasa si no usamos sostén es muy malo bueno de acuerdo a todos los estudios médicos que yo conozco sí porque el sostén no es un músculo el sostén es una glándula que naturalmente que naturalmente perdón el el pecho que naturalmente se va cayendo entonces necesita soporte eh sobre todo si tenemos de una copa B hacia adelante no sé qué opinas tú Andrés claro y además el peso que lleva sobre tu espalda andar sin sin sostén es muy grande después se duerme con sostén sí o no es recomendable no dormir con sostén y para eso también existen estos otros que son tipo peto también sin barba para aquellas que quieran tener igual un tener controlado el busto mientras duermen otra pregunta qué pasa cuando nos pegamos todos estos sostenes en fin con la transpiración ustedes decían que hay que estar seca para ponerse para que se pegue pero después uno está bailando y empieza a transpirar y está no sé qué o por o está muy acalorada por otros motivos y eh y esto se puede caer o no no pero eso en el caso de las bandas las bandas de silicona no pero una vez que se adhieren la prenda ya difícilmente se mueve y lo otro importante que todas estas telas son respirables claro entonces no me voy a sofocar de qué telas estamos hablando silicona y qué más esto es silicona esto también tiene eh microfibra algunos algodón también eh la verdad es que la la amplia gama es de todo según lo que quieran estoy mirando acá desde lejos un desde aquí lejos un azul un azul eléctrico puedes mostrarlo a la cámara y ese bien especial este este es un sostén para qué este es un sostén deportivo de triunfo try action eh que se ha diseñado para aquellos deportes de alto impacto como el correr no así este que es para aquellos impactos de para deportes de actividad media a ver el de alto impacto ya que en un ratito más vamos a hablar de running a toda la razón es ideal tiene breteles acolchados con refuerzo porque esta parte del hombro es el que recibe todo el peso del busto entonces eso tiene eh viene reforzado también los laterales vienen con refuerzo millones de de piezas que te ayudan a soportar el el movimiento del busto o sea un sostén deportivo inteligente como este es capaz de reducir el movimiento del pecho cuando se está haciendo deporte en un ochenta por ciento así de importante es estar con un sostén correcto cuando hacemos deporte sobre todo en esta época tú lo vas a ver con tu próximo invitado César y el running y todo que está tan de moda eh que eh otros eh eh formas y y modelos de sostén tenemos aquí unos más sencillos podríamos hablar corresponden a la línea clásica de a ver muestre que este es el sostén de una mujer que que busca minimizar probablemente su busto no busca moda sino que busca seguridad y confort eh y tiene un busto grande entonces este es un sostén también de colores muy bonitos hay una gran variedad de breteles anchos que se ensanchan sobre todo en la parte del hombro para soportar eh y que cubre todo el busto ajá entonces aquí no va a haber problema que también lo que pasa mucho cuando uno escoge su talla incorrecta es que se produce el busto cuádruple que nosotros le llamamos que usamos una copa que no es adecuada para nosotros eh y se forma una el el sostén no alcanza a cubrir todo el busto y se forma una pequeña montaña aquí en el corazón dos dos montañas claro y al final terminó con cuatro pechugas o lo mismo Andréita que comentamos hace un rato cuando estás con un sostén incorrecto la que a veces llaman la tercera pechuga que es como un 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 globito lateral que se te forma también por andar con un sostén incorrecto claro y no son rollos que tenemos sino que un sostén que no está adecuado para mi talla pero si eh la copa del sostén cubre toda la pechuga no hay escote posible claro ahí para eso recomendamos con escote bajo o sea que cubra pero que al al o sea que o de media copa pero que calcen correctamente en tu tipo de pecho si ese es el tema porque si te aprietan y es una talla chica un modelo incorrecto va a pasar lo que dice el Andréa va a parecer cuatro pechugas así pero digamos los tipos de pecho que hay ah bueno hay el gota de agua el gota de agua el gota de agua espera el gota de agua que sostén le 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 conviene al gota de agua la verdad es que un pecho bastante favorecido también claro es pequeño y le conviene y le 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 sienta bien cualquier tipo de sostén el pera el de pera cuál es el pera es como el pecho que es un poco caído y ese sí requiere un poquito de soporte y algún efecto push up después tenemos los que son muy separados si se necesita contención lateral en donde las las bandas anchas en la parte lateral y las barbas laterales te van haciendo un poco este efecto de juntarte lo que la naturaleza tiene separado te ayuda a la a una correcta proyección del busto y después están los que naturalmente son demasiado juntos ahí no hay que exagerar pero ahí es muy importante porque ese tipo de busto necesita copa que estén de alguna manera mira como por ejemplo ese gris que te fijas que tiene separada ese mismo andreita que de alguna manera tienen en la zona central un poquitito separada que va produciendo ese efecto de proyección correcta como dice andrea hay algunos que parecen este huevo frito claro que son como aplastaditos claro el push up puede ser una buena alternativa también para eso ahora hay quienes dicen que se pasó de moda el push up que ya no que ya no sé no no ya no va el otro día leía por ejemplo una entrevista a héctor valdés cirujano plástico que decía que ya las pechugas grandes y ponerse relleno ya no va es que hay un malentendido porque el push up el antiguo push up cuando nos imaginamos a una modelo con un busto prominente que se más o menos que se desbordaba no el push up tiene que ver con un realce adecuado para cada mujer con un realce natural no estamos hablando de un aumento grosero de la copa es un realce para que se vea más levantado y armado el busto nada más que eso y triunfo no ha inventado todavía los sostenes para hombres porque hay algunos que lo necesitan estamos en investigaciones para oigan este nos preguntan bueno pero de qué precio estamos hablando porque a veces claro los mejores sostenes son muy caros y si hay una relación precio calidad es decir uno llega y dice ay no este es muy barato de ser muy malo o para tener un buen sostén hay que invertir mucho bueno los sostenes pueden ir desde 6.990 pesos que son los que tienen menos encaje menos tecnología pasando por los 16.000 hasta algunos que fácil pueden costar 60.000 pesos 40.000 pesos y cuál es la vida útil de un sostén y cómo se cómo se cuida a mano lavado a mano yo tengo sosténes triunf que llevo ocupando los cinco años fácil y están en perfectas condiciones cómo los cuidas mira hoy en día existen unas bolsitas de lavado en donde tú relajadamente puedes guardar el sostén ahí meterlo a la lavadora y evitas que se enganchen acá con los broches que el que el encaje tenga un mejor cuidado pero no tiene mayor no hay más tarea que eso la verdad es que la tecnología y las telas de hoy te permiten un buen cuidado y es muy importante bueno ojalá no usar la lavadora pero si lo usamos hacerlo en un programa dedicado y es primordial un buen detergente sin nombrar a nadie esas capsulitas de tres colores son lo mejor para la ropa para la ropa interior que prefiero yo un sostén que me dure y que me que me ayude mi expresión corporal en verme mejor el lucirme la ropa o un sostén barato que se le va a salir la barba que me va que se me va a enterrar y que voy a estar incómoda finalmente es una inversión que es mucho más rentable un sostén de calidad que un sostén barato que me va a causar sólo problemas hoy acá nos opina una auditora y se paren de decirle a las mujeres que pueden sentirse y ser sexy hay que puro sentirse contentas con lo que se es totalmente bueno la puedo aplaudir sí claro bueno pero para eso hay que ayudar si no me voy a sentir contenta con lo que soy con un sostén incorrecto ya que era lo que me quedaba bueno hablamos de los precios de los cuidados este ya es que otro auditor dice si han inventado y con esto termino si triunfo inventado cómo que inventar un sostén que para el hombre sea fácil de desabrochar para el auditor le recomiendo la práctica y que sea muy consistente claro y están esos que se abrochan adelante también correcto sí eso también son para 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 juntar un poquito pechos que pudieran estar separado bueno ahí están entonces todos los modelos de sostenes con push up sin push up que más sencillos otros más sofisticados preciosos todo es toda la colección de triunfo de este año verdad si primavera verano primavera verano bueno algo más invitar a todas las mujeres a que se asesoren por favor que conozcan su talla que se midan eh las expertas de triunfo están esperando las ansiosas de verdad un tema importante bueno andrea contreras jefa de marketing de triunfo muchísimas gracias afife dogman nuestra asesora imagen solamente decir que no se olviden de entrar a como me visto punto cl tenemos cursos talleres cosas espectaculares como me visto punto cl como me pongo el sostén y todo va a salir allá muchísimas gracias y ahora nos vamos nosotros mientras están las noticias al aire nos vamos a probar sostén ya chau chau eh rodrigo vergara nos cuenta qué está pasando a esta hora pasa que nos quedamos esperando el desfile